¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Has escuchado lo que dijo el otro día Tilsa Lozano de que ustedes no están a la altura y que están para trapear prácticamente? Me da sueño ya que me pregunten de Tilsa. Me da sueño. Me da sueño ya su nombre, en verdad. Me han preguntado 10.000 veces hoy día. Pero nada, voy a decir lo mismo que he dicho hace un rato. ¿Qué cosa? En verdad, yo no sé qué tenga ahí en contra de la gente de limpieza, por qué tiene que discriminar a las empleadas del hogar, no sé qué problema tiene con eso. Pero bueno, lamentablemente yo no soy una persona que trabaja para limpieza del hogar, soy una modelo, tengo mi grupo de las oficieras que todo el grupo lo conoce. Y gracias a Dios tengo mucho trabajo, así que... Aida, ¿no tenés miedo que promocionando una marca de motos venga el ángel vengador Julián? Julián y te atropelle y... Es desgraciado, ¿cómo vas a decir eso? Es una pregunta inocente. No, no, nada que ver, o sea... ¿Cómo es la canción? Chán, 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 viene Julián así. Aida, sube a mi moto. ¿Tiene miedo eso? No, no, le meto cabia a la moto para que se caiga. Un integrante de las justicieras. Claro, todas regias, nosotras, como siempre. ¿Por qué crees que tienes todas las características de integrante para ser una justiciera? ¿Puedes dar una vueltita a la cámara, por favor, a ver? Cintura, 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 cintura. A ver, Chile, Arica también, por favor. La madre, la pionera de este grupo. Una vueltita. Ustedes son las justicieras con J de jóvenes. Algo así escuché hace un momento. Pero es un lema bien antiguo, ¿ah? Es un lema bien antiguo. Pero oiga que somos jóvenes, ¿no nos ves? No, sí te veo, pero ¿y quiénes no son jóvenes? ¿Quiénes no son jóvenes? No sé, hicieron uno de nosotros. Yo hablo solamente de mi grupo. Cosas importantes, no de cosas que... ¿Para qué? Y las vengadoras son con B, chica, ¿de qué? Ya lo saben, pues. No, 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 no lo sé. De viejas, pues. Sí, lo con fe, de viejas, ¿no? De frente. ¿Cómo, cómo? De viejas. ¿Cuántos años tiene Mary Cris? ¿Cuántos años crees que tiene? 30, creo. ¿51? Por ahí, más o menos. Yo creo que ya debería retirarse del mundo del modelaje, ¿no? Y darle espacio a estas bellezas. O sea, ¿tú crees que ellas ya están ya, esto, veteranas? Pero es un negocio y ya dejar el modelaje, ¿no? De hecho, esto no te dura para siempre. Ella cree que le va a durar para siempre, ¿no? Ella dice que ustedes han copiado. O sea, que, ¿crees a ellas? O sea, el nombre de las vengadoras se los di yo. Así que den gracias que tienen en grupo, ¿ya? Ok. Misia calientita. ¿Cómo así? A ver, cuéntanos. Discúlpame, Vivianita, un ratito. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos. ¿Ya? ¿Cómo le has dado tú el nombre de vengadoras? Así fue. Se lo dije yo a la prensa. Me llamaron por una entrevista. Yo me acuerdo. No me acuerdo por qué problema. Uno de los tantos. Y me dijeron, este, ¿y cómo les...? ¿Y por qué? No sé qué. ¿Qué se creen? Las vengadoras, les dije yo. Al mes sacaron su grupo. Se llamaban las vengadoras. Así que, ¿sabes qué? Por favor, ¿ya? Nosotros... Tú fuiste. Entonces, ¿deberías cobrar estos regates? Los grupos. Yo salí con mi grupo y todo el mundo decía, ay, pero qué horrible, qué guachafa. Y ahora todo el mundo tiene grupo. O sea, ¿tú fuiste primero que ellas? Obvio que sí. Claro. Que yo me debía sacar el grupo, sí. Porque obviamente tuve que preparar, buscar a las chicas, etc. Y obviamente me ganaron ellas por vivas, ¿no? Pero así fue. Entonces, Shirley Arika fue la que inventó a las vengadoras. Fue la que le dio el nombre de las vengadoras. Así es. Ahí está, ¿algo más que tengas que aportar? Sí, que no me caes bien, bien tú. ¿No te caigo bien? No te caes bien. Eso todo el mundo lo sabe. Siempre te voy a dar. Yo no le caigo bien a todo el mundo. Eso no es nada nuevo. Algo nuevo sobre... No, Dios, chocala.